Música Al son de la música carnavalera, juegos artificiales, bailes y tradición se presentó a la soberana del carnaval montereño para este 2015 quien engalanará este hermoso pueblo es Aranzabarba Música La comparsa coronadora del próximo año, los Yezcas, que con 25 años de trayectoria derrocharán alegría en este próximo carnaval Así es, los Yezcas están muy contentos de tener una linda soberana como Aranza Primera Ustedes pueden mirar el entusiasmo y el corazón que tienen los Yezcas la alegría que siempre nos ha caracterizado Cumplimos 25 años justamente como comparsa carnavalera de Montero Creo que en cada uno de los cursos hemos dejado nuestra alegría y los Yezcas ha marcado historia de Montero Y quien empieza a vivir grandes momentos inolvidables es la modelo de promociones gloria, Aranza Barba quien reinará en el carnaval de Montero este 2015 La verdad es que quisiéramos agradecer por haber venido desde Santa Cruz a apoyarnos hasta acá, hasta nuestra bella Montero Para mí es un honor ser su reina Estoy muy agradecida con la comparsa y con mi bella Montero La invitación fue justo el día que llegué de mi concurso desde Italia El mismo día que llegué fue la invitación Bueno, nos reunimos y aquí me ven como toda una reina del carnaval montereño Vamos a derrochar también mucha cultura y confraternización para hacer un carnaval histórico ¡Fuerza y hazcas! ¡Fuerza y hazcas!